Manzanas. ¿Dónde estás, hermano? ¿Es qué? El chico de las manzanas, Armando. ¿Él es Armando? Sí, Armando, es Armando, ven. ¿Qué es Armando? Si le quieren la manzana, pues, ¡Armando! Le dicen, ¡Armando, manzaneo! Damas y caballeros, quiero presentarles a mi amigo, este de... Aquí estamos en la Plaza de las Américas. Damas y caballeros, él es mi amigo Armando. Presentando un show de payasos. Se parece adora la exploradora. Mochila, mochila. Dios bendiga, México, es muy hermoso. Damas y caballeros, él es Armando. El chico de las manzanas, pues, ¡Armando! Damas y caballeros, quiero contar a la historia de Armando. Armando es un niño de escasos 10 años, que la verdad, él viene desde muy lejos para vender tus manzanas. Él agarra dos camiones para poder llegar aquí al parque. Armando, ¿de dónde viene? Serapio. ¿De dónde? ¿Quién viene Serapio, reto? No, aquí le quitan la música, pon, busquen, maleas, porque hay como... ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Esto es... Llegaros de dificultad... 3.1416... Pi por radio al cuadrado. Esto es... Ni, 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 ni... Doble... ¡Alturita! Si beber, si beber, aunque me lo... ¡Mare me lo... ¡Mare me lo... ¡Martha! No, 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 no. Gracias, caballeros, esto es mini, 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 doble, altulita, extrema. Échale, vine. Amas y caballeros, ahora esto es el mini, doble, altulita, extrema. Y esto es el péndulo. ¡Fuerte el aplauso!